hola aquí les estoy mostrando mis compras que hice en la cremería compré estos quesitos panela que a mí me los dieron a 17 pesos y compré 4 porque le planeo dar dos a mi mamá yo planeo usar uno para una comida que les voy a subir y pues otro para tenerlo ahí de reserva y también compré este queso de rallado no soy muy afecta al queso rallado pero este me pareció rico bueno se ve diferente espero que no sea de ese clásico que sabe a queso a plástico perdón y pues es el es el este de que le llaman queso de coco por la forma que trae y me costó 42 pesos el kilo no me costó tan barato y fue por eso también que me dio confianza porque generalmente este es queso es súper súper económico compré como no tengo tortillas compré un ya no alcancé tortillas aquí donde vivo compré un kilo de tortillas hechas a mano y pues éstas son súper ricas dos kilos de cebolla que no tenía y cada kilo me costó en 12 pesos pero pueden ver que son unas cebollas enormes enormes porque quiero hacer tinga y así no me tardo tanto 2 kilos de papas 2 kilos por 28 pesos compré estas dos cajitas que me costaron 10 pesos pero sólo traen 8 cubitos y pues aproveché ya que salí para comprar mis dos cocas de la semana 30 pesos cada una y ya saben que le compro a la vecina los productos de limpieza y le compré este lavatrastes para probarlo porque huele súper rico a limón y la verdad es que saca mucha espuma no lo he probado y éste también fabuloso de lavanda que huele súper rico y aparte también hace espuma así que éste me lo dio a 6 pesos pero no tenía botellas grandes así que me lo dio así y pues ya les añadiré el otro clip díganme si así les gusta el vídeo porque creo que a mí me es más fácil comprar así y no traer todo de golpe porque pues yo no tengo coche y salgo sola y no puedo cargar tanto y nos vemos en el siguiente clip y aquí está otro clip compré una rejita de huevo que costó 65 pesos compré estos para ver si los quieren mis mis bebés porque no este no están acostumbrados a comprar esto a comer esto perdón pero tampoco les gusta la las croquetas secas entonces se los voy a remojar porque ahorita no tengo éste con que remojarle sus croquetas y cada uno me costó creo que 9 50 algo así esta quería crema porque voy a hacer unos macarrones con queso y sólo encontré ésta me costó 16 pesos y éste me hizo clarísima clarísima 350 pero pues bueno a ver si puedo llenar la botellita y compré dos y compré dos de estos para los macarrones también fue la única marca que encontré pero ya lo he probado y sabe sabe rica y éste me costó 12 pesos traen una buena cantidad 26 de septiembre y a ver si les puedo grabar la receta no les prometo nada porque ya es tarde y mi bebé ya tiene hambre y una pechuga porque voy a hacer pechugas empanizadas con macarrones con queso y papas a la francesa y pues mis dos cocas grandes nos vemos y aquí está el otro clip desde la semana pasada no se ponen los mercados aquí en mi localidad porque lamentablemente los contagios y el número de muertes está en aumento entonces desde el lunes pasado pues quitaron los mercados y en este fin de semana por el día yo creo que por el día del padre para evitar aglomeraciones pues tampoco los dejaron ponerse así que tuve que comprar en una recaudería de aquí de la zona pero ustedes saben que es muy caro y sólo compré lo que necesito compré un kilo de algunas cosas están mojadas ya saben por qué les pongo clarasol sólo son cuatro chiles rellenos voy a sacar de las bolsas porque ya me dijeron que las bolsas se oyen muy feo este son cuatro chiles rellenos y por esto fueron 15 pesos compré una bolsita de verdolagas y como ya están limpiadas me gustaron y fueron 20 pesos digo que 20 pesos porque ya estaban limpia limpias no limpiadas limpias ustedes bueno de deshojadas todavía las tengo que lavar ustedes díganme es porque yo nunca las había comprado así compré también ahí compré esta bolsita de verduras en 15 pesos compré nada más estos que fueron 10 pesos de chiles porque ya no tenía chiles ahora sí no tengo nada de verdura pero pues no voy a tener que aguantar esta me costó 15 pesos compré dos kilos de cebolla pero pues si pesan mal porque nada más dos kilos dos seis cebollas dos kilos y la vez pasada compré un montón de esto fueron 24 pesos que fueron 10 pesos que cada uno y por último a dos kilos de jitomate el jitomate estaba a 14 pesos así que fueron 28 pero pues también siento que está como mal pesado y por último tres de estos pero miren ya se me hicieron bien tristecitos pero ahorita las voy a pelar las voy a remojar en agua y este para ver si las puedo salvar 15 pesos cada uno y compré tres porque como se hacen bien poquitas pues para que me salieran unas cuantas quesadillas de ahí compré en una de abarrotes nada más que los pedí sin preguntar el precio y me los dieron miren a 8 pesos bien caros pero pues en tiendas todos sabemos que todo es más caro y esta sí casi me voy para atrás porque 22 pesos pero bueno compré esta pomada de árnica porque pues ustedes saben que cuando tenemos niños somos clientes de los golpes así que esta me costó creo que 12 pesos y también le compré uno de estos a mi bebé y este me costó 37 pesos ahí en esa misma tienda compré esta sal de grano que también sentí que me la dieron bien cara porque me la dio a 13 pesos y es de 750 gramos pero pues aquí en la bodeguita horrera express no venden sal de grano así que la tuve que comprar y por último ahí en la tienda vi que tenía unas bolsitas de estas esta me costó 5 pesos es jamaica y esta me costó 10 pesos y esta marido esto de lo que compré tengo otros clips anteriores ah y mi coca pero pues no ya no la puse aquí y se los voy a poner para que no se queden sin video les mando un beso un abrazo y regálenme un like y compartan por favor y Gracias.